Seguimos viendo la final de Copa Davis cuarta Sacando Gonzalo Capaldo ya en el segundo set Primer set fue de Bruzo Que metió la sorpresa 7-6 Ahora está sacando 30-0 Gonzalo Primer punto del set Buen saque a la T Llego con lo justo Gonzalo Uy, revés totalmente abierto 40-0 40-15 Otra vez le enganchó Gonzalo Acá pegó al alambrado Ahí Arriba No lo enboca Gonzalo ahora Bien buscada, 40-30 Buen zurdazo Bien, otra vez le enganchó a la T Y el game nomás Se va a sentar Gonzalo Capal 1-0 arriba en este segundo set Intentando recuperar el partido Informó de la cancha 4 de teléfono para el circuito tenis Felipe Lugones